¡Hey! ¿Qué tal están amigos? El día de hoy conocerán los avances de algunas obras para Bogotá en este mes de agosto, así que sin más que decir, ¡comencemos! Ciclopuente Avenida 68 con calle 63 Con una inversión que supera los 12.645 millones de pesos, incluyendo interventoría, el Instituto de Desarrollo Urbano inició la edificación de un nuevo ciclopuente que dará acceso a la estación de Transmilenio que se construirá frente al Parque Simón Bolívar. La estructura, que tendrá una longitud de 176 metros y cuya edificación tendrá una duración de 15 meses aproximadamente, conectará con el Parque Simón Bolívar, facilitando el ingreso de ciclistas y peatones a los espacios recreativos que están ubicados en este sector. Asimismo, conectará el costado oriental y occidental de la Avenida 68, manteniendo los flujos de manera independiente. Según explicó el director del IDU, la obra se desarrollará en tres fases. Estas son la cimentación, instalación de la estructura metálica y obras complementarias, como lo son los pisos y pruebas de carga. Actualmente se está en la etapa de cimentación en los costados oriental, occidental y central. Este será un puente tipo Transmilenio compuesto por tres rampas. Dos de estas conectan el costado oriental con el occidental y una rampa en el medio que se integra con la futura estación Parque Simón Bolívar. Torre 2 del Hospital de Meissen El pasado 19 de julio, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud hicieron entrega de la Torre 2 del Hospital de Meissen a la ciudadanía, luego de 17 años de espera, pues el proyecto de infraestructura fue presentado en el año 2005 y se ejecutó desde 2006 hasta el año 2012, año en el que el contratista abandonó la obra. Ya en 2017 se suscribió un nuevo convenio para finalizar la edificación de la Torre 2 y en septiembre del año 2020 se dio inicio a la ejecución, terminando la obra en mayo de este año. Ahora que la segunda torre se encuentra habilitada para la prestación de servicios de salud, la oferta del Hospital Meissen también se ha visto incrementada, gracias a la integración de 5 unidades de odontología, 10 espacios adicionales para consulta externa y sala de urgencias pediátricas, así como 122 camas nuevas, 20 de ellas destinadas a la UCI y a la UCI pediátrica. Pero por otra parte, la culminación de la obra de infraestructura afianza el posicionamiento del hospital como centro de excelencia en atención materno-perinatal y el fortalecimiento de otras áreas como gastropediatría, nefrología pediátrica, neumología pediátrica, el plan canguro y la clínica de recuperación nutricional. Antes de continuar con otros importantes avances para la capital, queremos recomendar una nueva y moderna tecnología para los constructores pymes. Esta se trata de una infraestructura estratégica para mejorar sus ciclos de construcción, a través de soporte técnico, reducción de errores en la fase de planeación, incremento en el margen de utilidad, control y ejecución de obra y control y seguimiento del presupuesto de sus proyectos, además de otros importantes beneficios a los que podrás acceder. Si te gustaría iniciar una prueba gratuita con Hippo Build, escríbeles al correo electrónico y número de WhatsApp que aparece en pantalla y en la descripción de este video. Por estos medios podrás obtener una asesoría mucho más personalizada y detallada. Coliseo Life Con el Coliseo Life, Bogotá estrenó el primer sitio de entretenimiento en Colombia y en Sudamérica que cuenta con los estándares de las arenas de clase mundial. El viernes 12 de agosto se realizó la inauguración oficial de este nuevo centro de entretenimiento para la capital con el concierto de Marc Anthony y Christian Nodal. Coliseo Life cuenta con un espacio para el público de 28 mil metros cuadrados y una capacidad para 22 mil personas, adecuado con silletería acolchada, 500 baños, suites, palcos, 10 camerinos, pantallas LED, sistema de purificación de aire, sonido impecable, 3 mil puestos de parqueo y zona de alimentos y bebidas. Con la reestructuración de este proyecto, que inició antes de la pandemia, se generaron mil empleos indirectos, mientras que en operaciones alrededor de 3 mil puestos. De igual manera, por cada evento se estarán generando cerca de 1.500 empleos. De igual forma, el proyecto se convierte en el primer sitio de entretenimiento en Colombia y en Sudamérica que cuenta con los estándares de las arenas de clase mundial, ya que el lugar cuenta con más de 1.500 resonadores acústicos. La cubierta tiene casi 70 centímetros de grosor y el techo cuenta con capacidad para colgar cerca de 100 toneladas. Por último, en cuanto a la logística, este cuenta con más de 10 muelles de carga y descarga. Ampliación Avenida Boyacá Actualmente la avenida Boyacá culmina en la calle 170. Luego de ella, la vía que continúa es totalmente destapada. Además, debido a que la ciudad cuenta con pocas vías de salida y entrada en el norte, esto provoca bastantes trancones por estas principales vías. Por tal motivo es que se planeó la ampliación de la avenida Boyacá entre calle 170 y la calle 183. Sin embargo, el plan completo de ampliación consistirá en la ampliación de carriles desde la calle 170 hasta la calle 242 o avenida Guaymaral. Cuando las obras se completen hasta la calle 183 E, el ídol entregará la edificación de la avenida Boyacá a la 242 al proyecto Lagos de Torque. Avenida El Rincón El proyecto de la avenida El Rincón está dividido en dos frentes de obra muy importantes. El primer frente consiste en la intersección de la calle 127 con avenida Boyacá, que será el lugar donde se construirán tres nuevos puentes vehiculares, sus respectivas conexiones y un nuevo espacio público. El otro frente de obra importante es el de la avenida El Rincón, que consistirá en una nueva vía que conecte a la localidad de Suba. En ella se construirán 2.3 kilómetros de vía con cuatro carriles, dos para cada sentido y el sendero peatonal. Además, los dos frentes de obra contemplan una ciclorruta, que en total tendrá 2.1 kilómetros. Tenemos que resaltar que las actividades de la avenida El Rincón avanzan a un buen ritmo, ya que en enero del año 2021 arrancó oficialmente la ejecución de las obras, contando el proyecto actualmente con un avance del 41%. Es por ello que se espera que la finalización y entrega de esta nueva vía esté prevista para noviembre del año 2023. La nueva avenida El Rincón beneficiará a 1.200.000 habitantes de la localidad de Suba y el proyecto se financia con recursos de valorización del Acuerdo 523 de 2013, con una inversión total de 213.000 millones de pesos. Museo de Memoria de Colombia En el marco del Concurso Internacional de Arquitectura de 2015, se presentaron 70 propuestas de diseño arquitectónico para el nuevo Museo de Memoria. Luego de cinco años del anuncio, las obras dieron inicio oficialmente en el mes de septiembre del año 2020. Este edificio de 65.000 millones de pesos tendrá 14.139 metros cuadrados de área construida. Además, contará con seis pisos, un sótano, teatro, cinco salas de exposición con posibilidad de ser espacios de exhibición de obras de arte y un centro de documentación. Se espera que este monumento y museo se convierta en un referente cultural de la ciudad, un lugar desde donde se pretende construir, al menos en parte, una nueva sociedad desde las artes, la cultura y el conocimiento. Se espera que la obra culmine a finales de este año 2022. Este museo traerá reconocimiento y valorización para el sector, gracias a que será una visita obligada para turistas y, en general, para todas las personas que quieran conocer acerca del pasado de Colombia. Transmilenio Avenida 68 Según el Instituto de Desarrollo Urbano, atravesar Bogotá de sur a norte será cada vez más rápido una vez concluyan las obras que se están ejecutando en Bogotá. Una de ellas es la Avenida 68, alimentadora de la línea del metro, que pasa por 10 localidades de la ciudad y tendrá varias conexiones para agilizar la movilidad de los buses de Transmilenio y de los vehículos de transporte particular. La obra, que tendrá una longitud total de 17 kilómetros, avanza a un buen ritmo en todos sus tramos, siendo el más avanzado el de la calle 26 con la Avenida 68, seguido por el de la calle 100 con Autopista Norte y el de la calle 100 con la Troncal de Suba. Como noticias más recientes acerca del proyecto, tenemos que resaltar el inicio de edificación de dos importantes obras. La primera se trata del nuevo puente vehicular ubicado en el sector de la floresta. Este nuevo puente tendrá 180 metros de largo, 8 de ancho y dos carriles, resaltando que será de uso exclusivo para los buses de Transmilenio que circularán por este sector, evitando las paradas en dos cruces semaforizados que hoy existen en la carrera 67A y en la calle 98. La segunda obra se trata del deprimido y puente vehicular ubicado en la Avenida Suba con calle 100. La Avenida 68 tendrá en total 8 deprimidos, 3 vehiculares, 4 peatonales y 1 de ciclorruta, que se sumarán a 7 puentes vehiculares, 1 para vehículos particulares, 3 para el sistema Transmilenio, 2 para uso mixto y una rehabilitación también para uso mixto. Por último, contará con 13 puentes peatonales que van a beneficiar tanto a los habitantes de las localidades por donde pasa la obra. En ese sentido, beneficiará alrededor de 1.200.000 habitantes, como a las demás personas que se movilizarán por este corredor. Centro Integral de Justicia Campo Verde Hace unas pocas semanas se entregó oficialmente a la ciudad el Complejo Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa. La infraestructura del Complejo Integral de Justicia es la más grande del país, ya que cuenta con 12.624 metros cuadrados de construcción y 6.830 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes. Además que para su edificación se invirtieron 74.000 millones de pesos. Este complejo busca beneficiar a 2,5 millones de habitantes en el sur de Bogotá, donde se prestarán servicios de justicia formal y mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos. En el centro también se brindará atención integral a mujeres víctimas de la violencia, apoyo psicosocial, fortalecimiento familiar para jóvenes que estén privados de la libertad, orientación para acceder a programas y servicios del distrito e investigación de delitos por parte de la Fiscalía, entre otros más, que permitan mejorar la seguridad, la convivencia y la justicia en este sector de la ciudad. Antes de finalizar con el video, queremos invitarlos a que se conviertan en un miembro especial para el canal, ya que con su suscripción nos ayudan a seguir trayéndoles contenido de calidad acerca de proyectos de infraestructura. Si tú quieres ayudarnos y ser saludado en alguno de nuestros videos, te invitamos a ser miembro de nuestro canal, dándole la opción del botón unirse que se encuentra acá abajo. Recuerda que con tu suscripción nos ayudas a seguir creando contenido en nuestro canal. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.